En este 2021, Cuba ha estado sometida a varias provocaciones y campañas mediáticas. La más reciente, del 15N, confirmó que a pesar de la distorsión en plataformas digitales, la realidad no se pudo suplantar. Quienes han analizado las continuas agresiones a Cuba comprenden que se trató de una operación con la intención de repetir los disturbios del 11 y 12 de julio en algunas localidades del país. En aquella oportunidad, la etiqueta SOS Cuba fue trending topic continuo, más el trasfondo era una intervención militar en la isla. Y hubo disturbios generados, no solo de manera sistemática, no solo a partir de una inversión que tiene décadas, no solo a partir de la intensificación de esos actos en los últimos dos años y en los últimos meses, sino también del desarrollo de una operación político comunicacional dirigida a generar esos desórdenes. El 15 de junio se lanzó la convocatoria SOS Cuba en Nueva York y usaron a agentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos que han cometido actos ilegales aquí en Cuba, físicamente allí, frente a la propia sede de las Naciones Unidas, en una farsa, etc. y movieron esta etiqueta para tratar de obstaculizar el pronunciamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo. ¿Qué pasó con el 15N? Semanas previas al mes de noviembre, el grupo Archipiélago convocó a una marcha supuestamente pacífica por el cambio de régimen, manifestación calificada como ilegal y anticonstitucional, tras demostrarse la vinculación de los promotores con grupos extremistas y terroristas radicados en la urbe estadounidense de Miami. Estamos atentos y nuevamente dispuestos a identificar y promover la rendición de cuentas de los violadores de derechos humanos en el caso de que sea necesario. Desde Estados Unidos se emitieron decenas de declaraciones de apoyo en poco menos de 60 días. Se trataba de orquestar una guerra simbólica a cualquier precio, ciberataques, fake news, acoso al Vaticano, movilización de artistas, entre otros. La función era mantener presiones internacionales. Un ejemplo de ello fue la adulteración de tendencias para los usuarios, pues el hashtag CubaVive, con motivo del regreso a la nueva normalidad, fue silenciado totalmente. En cambio, la marca 15N Cuba, con menor cantidad de mensajes, salía en todas las tendencias, pese a que dos de cada cinco tweets y retweets tenían origen en apenas tres cuentas, lo que representa un ataque teledirigido y virtual contra el gobierno cubano. Lo que yo llamé una operación fallida, una operación político-comunicacional organizada y financiada desde el gobierno de los Estados Unidos, con fondos millonarios y la utilización de agentes internos, fue un absoluto fracaso. Fue una dilapidación, un derroche del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Pero como no existió ninguna imagen en las calles de Cuba que sostuviera el llamado Movimiento 15N Cuba, se desarticuló la campaña una vez más. Ante los intentos desestabilizadores, la nación antillana recibió solidaridad, pues no está sola ante las políticas agresivas de Washington y sus ansias de destruir el proyecto social cubano. Lisbeth Penning Matos, Cuba Visión Internacional. ¡Suscríbete al canal!